Otro día vi una planta de agua y una muy bonita botella de albúñol. ¡Saná, bebé! O en Costa Rica o con una mariposa ahí. Yo dije a los dueños que por favor usted tiene una gran oportunidad de vender estas botellas a India porque la persona va a adquirir y traer en sus lugares para mostrar. Miren, este es Mountain Water, algo así, Rainforest Water. Tenemos que buscarlo, usted tiene empresas, yo conozco, y ya tiene tecnología de reciclar plásticos. Que es muy importante porque en India vienes muchos plásticos. Necesitamos colaboración de unas empresas, papel usted muy fuerte en el culturismo. Usted sabe cómo vender su marketería, su turismo, y muchas de las personas que están llegando a Costa Rica son personas desde Estados Unidos y Canadá con raíces en India.